El proyecto de mejora del Parque Infantil Pepa Aurora ya está en marcha, el cual contempla diversas actuaciones de acondicionamiento, eliminación de barreras arquitectónicas, suponiendo las mismas una inversión de 250.000 euros. Los trabajos consistirán en realizar diversas actuaciones de remodelación en la cafetería y en los baños, haciendo que estos sean más accesibles. En la zona infantil se instalarán nuevos aparatos de juego y se sustituirá el pavimento amortiguante. También se desarrollarán tareas de limpieza y adesentamiento de las zonas ajardinadas, a la vez que se procederá al revestimiento del muro perimetral existente. Desde la Consejería de Parques y Jardines, que coordina Chane Ramos, se pide disculpas a la ciudadanía por las molestias que se puedan causar por el cierre de este espacio público durante el periodo en el que se estén ejecutando estas obras. Gracias.